Las cosas están bien difíciles, ¿no? Porque las mentes en general parece que son amamantados con dinamita. Y funcionan a nivel de comunicación en ocasiones de maneras muy reactivas. Y esto debiera controlarse en líneas generales, porque no solamente a nivel organizacional y a nivel de acción tenemos a veces que enfrentar una serie de problemas, pero el asunto no es detenernos a perder cantidad de horas en discusiones que no sean productivas. La idea es que aprendamos a manejar las situaciones difíciles porque las crisis no son otra cosa que un bache en el camino, pero que no es malo necesariamente, sino que nos va a permitir estar en una situación y salir airosos. Tengo entendido que ustedes van a entrar en un proceso de elecciones a futuro, ¿no? Y que la intencionalidad es que las relaciones al interior de su grupo mejoren. Y las charlas que se están dando son orientadas a ello. La capacidad asentiva, la capacidad de escuchar, la inteligencia emocional, el liberal, son cosas que si bien es cierto, algunos individuos las traen de forma innata y han tenido las condiciones óptimas dentro del medio en lo que se han desarrollado para que salgan a la luz, todos tenemos algo de líderes, pero no necesariamente esa posibilidad se va a concretar en la realidad. Ahora, decía Lao Tzu, un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existen, cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida. Ellos dirán, lo hicimos nosotros. Se postula que el modelo de liderazgo que debiera seguirse a la actualidad, ya que todos necesitamos ser escuchados, es un líder más democrático. Pero yo soy muy consciente que estoy con un grupo de gente que pertenece, bueno, son marines personas en retiro, ¿no? Y en toda organización militar se siguen pautas en el comportamiento. Cuando uno está en servicio, bueno, cuando manda capitán, no mandan al dinero. Pero cuando ya pasamos a jubilados, o ya estamos cesados, queremos formar los grupos y la asociación que nos represente, la cosa cambia, porque ahí es una visión más democrática de las cosas. Entonces, el ejercicio del poder es muy fácil, ¿no?, cuando uno lo puede ejercer sin que los demás no se jubilen. ¿Qué hace que otro se caiga y no proteste? ¿Qué cosa creen que hace que el otro se caiga y no proteste? Conocimiento. ¿Algo más? La reflexión. La reflexión. ¿Por qué? Porque puede tomar este... Quitarme mi trabajo, ¿no? Retirarme de mi institución. ¿Qué más? ¿Qué más hace que algún grupo se suborribe? El agusto. El agusto. El agusto. El agusto. El agusto. ¿Algo más? Ya. Y es buen líder quien domina... ¿Por qué tiene el poder? ¿Por qué tiene el poder? El líder que sabe manejar, ¿no? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Porque el puesto según el perfil requiere que tenga los grados académicos, pero que tenga grados académicos no asegura que tenga don de liderazgo. No, no. 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 Cuando una persona no lo tiene, hace ejercicio y abuso de los poderes que se les ocorre. ¿Qué tienen estos personajes en común? Todos son líderes. Todos son líderes. Todos son líderes. Y si observarán, ¿no? He incluido a Miguel Grau. Porque ese es un paradigma para ustedes, el caballero de los mares. ¿Por qué? Porque él desde la división y de repente desde la de ustedes, es un líder. ¿Por qué? Porque el libro de la de los mares es un líder. Es un líder. Es un líder. ¿Qué nos hacía él para ser un líder? Es un líder. Es un líder de la vida. 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 Era un conductor. Pero no sólo de su buque. sino de todo lo que lo acompañaba entonces un líder y un líder positivo como fue Miguel Grau se caracteriza se caracteriza básicamente su comportamiento por ser un individuo que tiene una escala ética y que la gente lo apoya y lo sigue porque cree en él porque antes de abandonarlo se dejan meter un balazo eso es un líder da todo por la gente que libera él va primero y en el caso de la marina un capitán nunca abandona su barrio no deja su jeje cuenta la segunda novela china que existió un personaje en la vida real que fue un gran comandante del ejército en esa época del emperador culano et al ¿ya? pero mucho más antiguo es de la segunda gran novela china literaria pero es un personaje real cuancún cuancún se le venera en la actualidad en toda el asia se le venera en china y es más hay un templo que ustedes pueden visitar en el barrio chino cerca de caruro donde se guarda el bulto en el bulto la imagen de cuancún y es venerado una mesanaria en procesión ¿por qué ese individuo es tan respetado por los chinos? así como la marina de guerra respeta tanto al caballero de los mares Miguel de los que a propósito también fue mazón ¿no? por eso también era un caballero que había que acabar ¿no? entonces este personaje llamado cuancún es venerado después de siglos de existencia porque así como Miguel de los fue un caballero cuancún era un caballero en la batalla era un gran estratega militar que nunca abandonó la batalla que ponía en riesgo su vida con tal de que sus hombres salieran victoriosos adelante y cuenta la leyenda que él se convirtió en un este hombre venerado después de muerto casi al nivel de un dios porque cuancún recibió información tuvo su guaterlú ¿no? como pasó con Napoleón de que en la batalla este en lugar donde se iban a enfrentar con los ejércitos enemigos había una emboscada pero él ya no tenía tiempo de retirar a su gente pero sus leales agarraron y le dijeron que vamos a vamos a distraer a las tropas enemigas para que usted señor tenga tiempo de de huir y él dijo que no como en Esparta ¿no? hasta morir como en los trescientos y no se fue y hombres así son los grandes líderes de la historia si nosotros tomáramos como perfiles estos ejemplos había mucha gente que le queda corto ¿no? el asunto pero lo que tenemos que tener claro que a nivel organizacional no estamos hablando de grandes batallas no estamos hablando de luchas de muerte pero si estamos hablando de material humano que es valioso de relaciones a nivel humana que son valiosas de instituciones que nos representan y que son valiosas y que por lo tanto deberían consolidarse con gente capaz de poderlas hacer funcionar y que tengan vocación de servicio que no entren porque el cargo me va a otorgar poder que no entren porque el cargo me va a hacer sentir bien a mí sino yo entro porque quiero trabajar por este grupo de personas en las cuales yo tengo fe y ellos a la vez también la tienen en mí entonces la conexión sería el ejercicio de liderazgo pero surge otra pregunta porque ahí vemos gente tenemos a Adolfo Hitler ¿no? tenemos a Carlos Magno a George Washington a Che Guevara Obama Churchill Simón Bolívar otro mazón Mao Zedong pero todos luego ejercieron un liderazgo de corte positivo fueron grandes líderes pero hay grandes líderes que pueden ser también negativos y su gente también vehementemente puede creer en ellos y puede morir por ellos si seguimos avanzando en la historia casos como los que se mencionan y como los que ustedes pueden ver ahí hay muchos entonces me disculpen porque ya la edad también a mí me hace que no venga el liderazgo cuando hablamos del liderazgo y manejo de conflictos ahí está la pregunta ¿existen buenos líderes y malos líderes? no si no no sería líder no puede existir un mal líder porque si no no líder sería líder existen solo líderes que podemos categorizar entre positivos y negativos ¿quiénes creen que van a ser este menos egoístas en función a la visión que se tiene a futuro de una organización sea política económica profesional etcétera el positivo o el negativo el positivo porque el negativo tiene un fin que va mucho más allá del fin común como sucedió con Adolfo Hitler ¿no? cuya historia muchos conocen por las películas pero que te guardaba una serie de complejos porque él también tenía sangre judía o sea no es solamente lo que nos cuentan ¿no? la historia tiene mucho más Mao Zedong también para algunos Mao Zedong es un héroe pero para los que eran los partidarios de Chancayse y entre ellos está mi abuelo era el enemigo porque cuando él entró al poder y erradicó a los a los partidarios de Chancayse quiso borrar de la historia a Chancayse mi familia se vio afectada mi abuelo migró hace muchos años porque mi tío abuelo el hermano de mi abuelo era el primer ministro de Chancayse lo asesinaron y toda la familia tuvo que salir huyendo de China eran épocas estamos hablando más de un siglo en donde la gente instruida solamente era la que estaba ligada al poder y los demás no se tenían que someter entonces lo que puede ser héroe y muy buen líder positivo para algunos para otros no lo son los anteojos que nos ponemos no son los mismos ¿usted cuánto le falta de vista? ¿cuánto tiene de vídeo? menos dos o sea me puede ver con el discreto ¿me puede ver? claro bien ya no usted pensativo ¿cuánto usa de lento? número 6-9 6-9 ah por ahí vamos ¿y usted? yo tengo una ley o sea que si se saca los lentes yo no me dé sí todavía 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 entonces ya a ver a ver a ver ajá excelente la cita muy bien cada quien ve las cosas o los fenómenos o los hechos sociales dependiendo del cristal con que lo miren y eso es lo que estábamos hablando ¿no? con estos lentes no puedo ver sin lentes también puedo verlo pero si me alejo un poquito yo no veo a nadie pero si me pusiera los antiguos del señor seguramente ya no vería nada porque no es mi medida y ¿qué sucede? eso sería un ejemplo burdo físico ¿no? pero ¿qué sucede con los hechos cuando son observados con los prismas de la mente? cuando son observados desde nuestra propia experiencia cuando son observados desde nuestro nivel de educación desde la cantidad del mundo que conocemos y manejamos los prismas se vuelven locos las interpretaciones pueden ser múltiples infinitas y lo que se interpreta a nivel psicológico todavía puede ser más profundo mucho más profundo entonces una misma situación puede ser interpretada de mismas maneras y eso también un líder positivo debe de evitar ¿por qué? porque su gente no debe de dudar de él si no lo van con él no lo apoyan y el éxito de emprender un reto ¿no? para un grupo que es liderado es cumplir los liderados cumplir la visión de su líder pero ¿qué pasa si el líder se equivoca? ¿a dónde nos vamos? un poco marinero ¿se a dónde se van? al fundo del barco se a un del barco ¿no? al fundo del barco se a un del barco miren ¿dónde está el poder del líder? hablemos del hogar de sus casas de la organización a la que pertenecen de la política en general de nuestro país ¿en dónde está el poder? ¿en el líder o en los liderados? 10 semanas ¿en dónde está el poder? ¿en los líderes o en los liderados? ¿en los líderes? ¿en los líderes? ¿en los líderes? Exactamente porque el éxito de la misión del líder depende del esfuerzo de los liderados y si las organizaciones las naciones entran en crisis es precisamente porque el líder no tiene claro el camino y los manda al fundo del marco bueno yo a mí un malano no me simpatiza mucho tampoco nada pero preferiría no tocar aspectos de ese corte porque la idea es ayudar a la comunidad y no beneficiarnos nosotros en ningún sentido ¿ya? eso lo tenemos bien claro más bien estamos felices de que ustedes nos escuchen ¿quién fue el primero el líder o los seguidores? ¿quién fue primero? ¿el líder o los seguidores? creo que los líderes y ellos no tienen que haber un líder para que haya líder tiene que haber un líder para que haya seguidores pero vamos a la explicación antropológica de evolución de las especies vamos a los estudios de neuroconciencia ¿qué dicen? el ser es eminentemente social ¿quién ha visto la película el náufrago? ¿no lo han visto? pues si les digo un acuerdo seguro todos levanten la mano bueno, a veces nunca oí ¿quién ha visto el náufrago? ¿nadie? ah, ya ahí hay dos señores que han visto el náufrago ¿ustedes qué vieron? ¿el imperio y los sentidos? no, no, no el náufrago el náufrago el náufrago y es el general es como especie se pone en Coca-Cola porque el hombre necesita comunicarse y en un momento de crisis ya les he dicho que las crisis no son malas los hacen cambiar los hacen mejorar si es que logramos superar el personaje principal tenía una pelota que había llegado del mar y le dijo y le dio tanta rabia estar solo que puso su mano ensangrentada porque se había lastimado sobre la pelota y su sangre formó un rostro desde ahí la pelota se convirtió en su amigo su amigo se llamaba Wilson se inventó un amigo con el que podía compartir sus sueños con quien podía compartir las cosas que sentía el hombre necesita estar en comunidad nosotros hemos sobrevivido como especie porque nos juntábamos nosotros hemos podido luchar en el proceso de la evolución contra las grandes bestias porque hemos vivido en tribus y la tribu podía estar protegida porque tenía un líder y eso es viene en el ADN nosotros no podemos vivir sin un líder y suceden los animales pero las guerras entre las especies consideradas por muchos inferiores que son los animales que yo dudo mucho que puedan ponerla por debajo porque a veces son mucho más sabios entre comillas del ser humano también hay el macho alfa que es el que lidera pero igualito igualito pero la diferencia es que como nosotros somos el homo sapiens sapiens quien lidera ya no puede ser el macho más hermoso el más fuerte el más grandazo ¿no? el que tenga voz más potente o rugido más potente sino que tiene que ser un líder que sea fuerte pero no necesariamente en aspectos físicos sino acá alguien que sepa pensar pero con esto que cerebro y corazón vayan juntos porque nada saco de un hombre super inteligente que no tiene corazón porque la toma de decisiones importantes se hace a través de las emociones y lo que negaban los científicos durante décadas que decían que había que borrar la cuestión emocional y formar instituciones organizaciones empresas estados y todo lo demás sin emociones es falso porque la emoción permitió al hombre también sobrevivir como especie porque si no hubiéramos tenido emociones no hubiéramos tenido ningún temor y el primer temor que tiene el hombre es el temor a la muerte y al no temer a la muerte hace rato hubiéramos desaparecido entonces son cosas materiales que les estoy dando un poco bien general como para que ustedes vayan encuadrándose sobre qué cosa es lo que tenemos que buscar porque el asunto no es que lo entiendan como una clase a nivel macro sino que entiendan que la actitud de cada uno frente a quien ustedes otorgan el poder debe ser pensada razonada ¿no? y que debe ser responsable por lo tanto yo tengo que de verdad elegir a quien lo merece y a quien tiene las condiciones para que después no se haga uso y abuso ¿de qué? del poder porque como eligieron un mal y no eligieron a un líder sino a alguien que estaba recomendado que era el que tenía el mayor grado pero no necesariamente es el líder porque hay líderes que ponen la organización y ese no es líder es el jefe ¿ya? porque me lo pusieron porque es el hijo del dueño porque es el primo el marido del hijo del dueño etcétera porque tiene un buen contacto o porque tiene un grado más que el otro a veces hay líderes dentro de la organización que son líderes naturales y que deben ser aprovechados y cuando nosotros queremos tener una organización ¿no? que proteja las cosas que a nosotros nos importa tenemos que elegir gente que sea comprometida que tenga vocación de servicio y que de verdad va a trabajar para nosotros y no nosotros para ellos esa soy yo y ese es mi padre y como ustedes son del caído de repente lo conocen mi papá fue Julio Víctor Wong Espinoza ¿ya? la familia Wong es mi familia es un family Wong ¿no? ¿tienes? no yo soy de los parientes pobres de los dos jajaja 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 ¿ah? como que se nos hace una bolerita como una bolera ahora tiene que ir a a los chilenos jajaja jajaja bueno ahí ven a mi papá y me ven a mí ¿no? la foto no se parece ya a lo que soy ahora ¿no? ahí tenía más que tres años sí tres años hoy los años bueno voy a utilizar una metáfora una metáfora de Confucio indudablemente yo bueno me presento a un público no puedo dejar mis raíces ¿ya? Confucio decía una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas un padre valiente una madre prudente un hijo obediente y un hermano complaciente el respeto porque ninguna organización ninguna nación ninguna familia va a funcionar si no hay respeto y eso es lo que se está perdiendo en nuestra sociedad actual en donde no se tiene respeto por las fuerzas armadas en donde no se tiene respeto por los maestros en donde la gente los padres familia no le enseñan a respetar a los chicos a la gente de más edad en donde usted ya tiene cierta cantidad de años y por la calle viene un mocos de hola tío hola tío hola viejo ¿no? y al policía también lo trata como si fuera cualquier cosa ¿qué cosa necesitamos? que se recuperen valores porque si no se trabaja para la recuperación de valores si no se empieza desde los chiquititos no podemos reclamar después todo lo que sucede ¿y dónde empieza la enfermedad de una sociedad? en la familia ¿y por qué pongo yo la foto y digo que es una metáfora con mi fotografía acompañada de mi padre porque para mí el líder más grande fue mi padre y porque dicen todos los estudios psicológicos que cuando uno crece en un medio en donde lo que se enfatiza es la cultura la educación los chicos están orientados durante toda su vida al ejercicio de lo mismo yo siempre diré yo no soy él es mi hijo él siempre me partidia madre santa yo le digo de santa no tengo pena ni de mente estrecha ni de prejuicios pero sí tengo algo clave desde que era muy pequeña ¿a dónde quería llegar? a tener una carrera a sacar las gestales a ser justa con la gente que me rodeaba y hacer las cosas por amor y no por necesidad porque la necesidad hace que mucha gente se venda que mucha gente acepte soborno que mucha gente haga las cosas porque las tiene que hacer y simplemente necesito lo que me van a pagar y no me interesa el grupo de personas que está bajo mi carro y yo doy testimonio de que nunca en mi vida pensé ser docente universitario porque nunca creí poder tener la paciencia de poder soportar 50 muchachos o 40 muchachos en un aula de clase pero se puede y descubrí que es maravilloso y que puedo ser líder dentro del aula porque doy todo o sea lo hago con pasión y el líder debe ser apasionado porque si tú no eres apasionado y no haces las cosas con vehemencia para alcanzar tus metas tu visión los demás no van a seguir tu ejemplo y no vas a tener ese batallón que tuvo Juan Kun o ese grupo de marines que tuvo Miguel Grau el caballero de los mares respaldando sus movimientos entonces como verán el trabajo no es de la noche o de la mañana el trabajo se tiene que entender que para que un grupo de personas cambie su mentalidad debe empezar el trabajo de forma individual cada uno creérselo ser siempre coherente con lo que se dice para que la vibración que sus niveles superiores producen se contagia a otros y tenga el efecto dominó que hará que sociedades pequeñas influyan en el cambio hace un rato cuando salía de la universidad me mataba de risa y decía me dice marca la diferencia y yo le digo a mi jefe bueno a mi coordinador mira hijo ese eslogan es mío lo digo desde los mil seis y alguien lo puso por la televisión seguramente lo digo pero es mío porque yo entré para marcar diferencia porque yo creo que si mi padre me dio lo que me dio y yo se lo pude transmitir a mis hijos yo ahí estudia bueno uno es el chef y estudia administración en motelería y turismo y el otro está dedicado a las artes estudia en la escuela nacional de ballet y su padre es arquitecto y mi hermana es traductora y mi mamá decía pero yo quiero que mis hijas lean y ella compraba libros y yo si quiero que ella tenga profesión y ella conseguía con su trabajo la placa y quitaba con mi papá y la mandaban estudiar entonces si si eso puede suceder en el hogar de Julio pudro suceder en el hogar de Julio Víctor también puede suceder en el hogar de quien usted usted como se llama Esteban Suárez usted señor usted y sería lindo que sucediera en todo un país ya pero donde debe empezar el cambio en nuestras familias y lo más inmediato que van a formar ustedes van a formar una organización de aquí a uno a veces si o no y van a estar en elecciones y por qué no tener una campaña no de elecciones internas de su organización justa seria en donde se sienten los que están de repente hay dos manos tres manos yo no sé cómo funciona pero en cada banco de repente hay uno que es súper valioso y por qué no es coger los mejores y conciliar porque las grandes guerras las grandes guerras no se habrían no habrían acontecido si hubiera conciliación las familias serían mejores si se sentaran y conversaran pero esa es comunicación y el problema actual que tenemos es la falta de comunicación todo el mundo para con su celular parecen autómatas ¿tienen nietas? ¿nietos? ¿los miran cuando conversan? yo he prohibido a mis hijos que cuando ellos paran todavía con el celular pero les he prohibido que cuando se sienten a comer tengan el celular en la mesa o lo prendan o reciban llamada porque ese es el momento de la familia y porque nosotros nos volvimos seres emocionales y no somos como los animales bestias cuando en el proceso evolutivo los monos superiores comenzaron a hervirse y la alimentación de la teta del pecho de la simia dejó de ser en cuatro patas para pasar a ser face to face cara a cara y el afecto nace cuando te enfrentas al otro cara a cara cuando estableces conexión ¿ustedes me ven o me miran? cuando recién me veía en este momento me miran ahora yo estoy estableciendo feedback proceso de retroalimentación yo sé que he logrado la tensión yo sé que dijeron asco a ver si hablaba ¿no? y no lo está haciendo muy mal eso dice su cara entonces la comunicación cara a cara escuchándonos ¿es importante o no es importante? muy 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 importante ahora dentro de su grupo solamente hay marinos varones o también están chicas ¿no tienen mujeres? son los de antaño ah son de antaño yo como decía yo me voy a decir en la oficina yo me voy a hacer una cortina yo también podía ver perteneció un tiempo al cuerpo de la marina tan fuerte del hospital naval ya pues entonces hoy día mi cuerpo pertenece a la marina estuve un tiempo en el en el hospital naval en el departamento de psicología psiquiatría y psicología trabajan juntos cuando el Pacocha se hundió sí ¿no? un chocón antico de guerra ¿no? porque había gente que vino totalmente desubicada y que a pesar de ello por amor a su institución querían seguir en la institución pero ya ya los había tocado ¿no? y lamentablemente había que reportar eso porque debían recibirlo también entonces no me es muy ajeno a la cuestión de la disciplina ¿no? de que muchas veces de repente dentro del grupo cuando están dentro de la institución no todos están de acuerdo con lo que dice el líder institucional pero en el caso de la gente que ha pasado ya metido pueden hacer uso de la democracia ahí sí se puede refutar mira ¿y por qué tendrían que ser él o eso y conversemos? pero ¿por qué tenía? ¿para qué sacar las espadas? a no ser que vayan a preparar un chaviche ¿no? y me digan entonces con el entorno adecuado puede surgir gente extraordinaria adecuada puede surgir gente extraordinaria y no hablamos de un entorno en el aspecto físico de la palabra no hablamos de de lo que sus ojos pueden ver y puede ser un entorno agradable ¿no? porque hay gente que ha surgido de la más absoluta miseria que han sido grandes libres lo que se llama la resiliencia ¿no? y todo el continente latinoamericano en general se caracteriza por ser gente resiliente en donde gente que no ha tenido ni que comer o donde muchos han compartido muchos hijos han compartido la miseria han salido de abajo para poder llegar a cumplir sus sueños y eso no hubiera sido posible si no hubieran tenido el espíritu y la fortaleza para seguir creyendo en cambiar la situación de sus familias porque empieza desde abajo y después va tocando a otras familias ¿no? entonces ese hecho también implica que hay liderazgo si no no se logra ese tipo de cambio entonces el fracaso de una de un grupo y de un líder se debe a la actitud quien empieza dudando mucho solamente crítica negativa está condenando a su propio grupo al fracaso porque los grupos se mimetizan ¿saben qué es la mimetización ¿no? se hizo una investigación en donde se colocó diez parejas que tenían muchos años de casados y dos personas tomaban nota de las características de los gestos que representaban durante un periodo de tiempo y tenían que adivinar quién era pareja de quién y se acertó casi en el 90% observando los rostros ¿qué es la mimetización? cuando tú permaneces mucho tiempo con alguien apoyado no solamente se te contagian los gestos sino las formas de pensar que son estructuras mentales y en los esposos hay mimetización en los esposos que tienen años ¿no? de casados hay mimetización por los detalles los gestos los alemanes y por lo general cuando hay una esposa con cara de poco estreñido el marido del público tiene la misma cara de poco estreñido cuando ella no está ahí le cambia ¿no? ajá ajá porque se mimetiza son cosas así se mimetiza mi esposa por ejemplo es de la uni ustedes saben que la mayoría de gente que egresa de la uni tiene un perfil muy fácil de reconocer ¿no? con la diadita es un instado chau chau